La máxima autoridad del gobierno regional de Lima, Javier Alvarado González El Valle, inauguró la segunda etapa de la Casa de la Cultura en la provincia de Cañete. Es una manera de mejorar la educación en nuestro país, apostando por quién? Por el actor principal, que es el maestro, en las aulas de clases. Y los actores principales en casa, quienes son? Los padres, quienes le dan la educación a los hijos. Con valores, con ética, con principios, somos nosotros. Por eso cuando se decidió continuar la segunda etapa de la Casa de la Cultura, no dudé en ello. No hicimos absolutamente nada para que se frene, todo lo contrario. Vamos a avanzar con estas doce construcciones, doce aulas, que van a permitir que se esté invirtiendo, queridos hermanos, o se ha invertido un millón ochocientos sesenta y un mil ciento noventa y tres. ¿Qué vamos a hacer con estas aulas? Hoy viene la buena noticia para el pueblo de la provincia de Cañete y los hermanos de Yaoyos. A partir de la próxima semana, sus hijos tendrán aquí clases de inglés, de francés y de alemán sin costo alguno, porque tenemos que tener otros idiomas para los niños, para los jóvenes y para los adultos. La construcción de la segunda etapa de la Casa de la Cultura fue escenario de la participación masiva de familias enteras de los diversos talleres culturales, recreativos y artísticos organizados por el Gobierno Regional de Lima a través de la Gerencia de Desarrollo Social y que tiene como objetivo revalorar los juegos de antaño, que fueron desplazados por el transcurrir del tiempo y las innovaciones tecnológicas. Un festival familiar donde los más pequeños participaron en los talleres de manualidades, artes plásticas, reciclaje, origami y las clases de música, en el taller de ritmo y sabor, así como de shows artísticos. La madrina de esta importante obra fue Silvia Blatter, quien es la esposa del presidente regional de Lima. Ambos estuvieron acompañados de sus menores hijos. En otro momento, el titular de la región reiteró la eficiencia de su gestión, indicando haber logrado alcanzar el 19% de ejecución de gasto público, cuatro cifras más de las establecidas como metas para el primer trimestre del 2012 por el Ministerio de Economía y Finanzas. La consejera de Cañete, doctora Liliana Torres Castillo, recalcó la importancia de esta obra que se entregó a la provincia de Cañete. Todo el trabajo que viene realizando la región Lima, liderada por Javier Alvarado González del Valle. El día de hoy, por iniciativa de nuestro presidente, hemos querido brindar un día especial y dedicado a la familia. A la familia que es el componente principal y la base fundamental del desarrollo de la sociedad. Una buena familia con formación, con valores, con unión, con cariño de todos sus integrantes, tengan por seguro que va a ser a una sociedad mucho más mejor, mucho más equitativa, mucho más solidaria. En este evento también estuvieron presentes el Teniente Alcalde del Provincial de Cañete, Juan Chávez Gómez, el Jefe de la División Policial Cañete y Aullos, Coronel Leonidas Arribas Plata Vallejo, el Gerente Regional de Desarrollo Social, Marcelo Lébano Solari, entre otras personalidades. Señor, ¿qué le merece hoy día esta inauguración de esta moderna infraestructura? Bueno, más que todo para el alcance de los niños, para su desarrollo, para una estimulación de ellos, en su desarrollo personal. Bueno, y el pueblo de Cañete, acá de Májito, es a Vicente, agradece bastante al presidente regional, al ingeniero Alvarado, por este apoyo que nos ha brindado. Espero que también el pueblo va a estar dispuesto a conservarlo y a cuidarlo, por el beneficio de nuestros hijos. Muy interesante porque son actividades que desarrollan las capacidades de los niños y les ayudan mucho en sus actividades normales del día. Los mantienen ocupados, los distrae y a la vez aprenden. El presidente ha hecho un gran anuncio ahora de que los primeros días de mayo se van a estar iniciando las clases de inglés, francés, alemán y queucha. ¿Qué opinión le merece? Me parece perfecto porque normalmente no se tiene eso, la disponibilidad de los niños. Es ese tipo de cursos, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!